¿Cómo es el tratamiento del efectivo y depósitos en moneda argentina o extranjera? Solo se puede hacer en la etapa 1, es decir, tener en cuenta la fecha del 30 del 9 de 2024 para los que vayan a declarar este tipo de activos en efectivo. Número 2, van a crearse cuentas especiales de regularización de activos denominadas CERAS tanto en banco como en sociedades de bolsa o ALIC para realizar el depósito a la transferencia del efectivo. Y algo puntual y especial es que si ingresan dentro de este plazo y mantienen el efectivo hasta el 31 del 12 del 2025, ya sea en la cuenta bancaria CERAS o en los activos e inversiones permitidas en las sociedades de bolsa hasta este 31 de diciembre del 2025, no deberían realizar el pago del impuesto. ¡Gracias!